Estamos, Dulce sí, Inir no, del reto 2, estáis los dos, sí, solo uno, reto 3, Ruben Bodewig y Masic no, sí, bueno, no sé si por esperar o lanzamos, que ya es tarde, venga, pues empezamos con los resultados de la segunda ronda del P3, Inir con... Ah, gracias, sí, cierto, el jurado de esta segunda ronda está muy alto, ¿qué? ¿Qué? Y es que de ahí como no se oye casi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿ahí mejor? Vale, esta voz tan baronil es lo que tiene. El jurado de esta segunda ronda han sido nuestros fotógrafos, Raúl Lamoso, que estuvo con nosotros ayer, y Javier Herrero, así que cualquier responsabilidad la vais a delegar contra su nómina. ¿Mañana? No oigo. Perdón, al parecer solo podéis pegar a Javier porque Raúl será mañana el que realmente... Venga, pues empezamos con el primer reto, Inir contra Dulce. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Faltaban unos pelos saliendo ahí por el pecho. Tercero. Tercero. Y cuarto retoque. ¿Los vemos otra vez? Rápidamente. Original. Primer retoque. Segundo. Tercero. Cuarto y último retoque. Y el ganador de este primer duelo es... Inir. Un aplauso. Un gran reto, estaba complicado. Pasamos al segundo reto. Jorge Galván contra Idavid. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Tercero. Y cuarto retoque. Pasamos otra vez rápidamente. Primero. Segundo. Tercero. Bien. El ganador de este segundo duelo es... Y David. Tercer retoque. Aquí hemos tenido un pequeño percance. Pero bueno, ha sido solucionado amigablemente entre los contrincantes. Imagen original. En el primer retoque, que es el que veis... Perdón, el que veis. Pues bueno, aunque es un ojo, pues lo hemos interpretado como un contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues... Nos hemos dado cuenta de la tarde nosotros, pero bueno... Ha habido fair play. Sobre todo porque la siguiente imagen desaparecía por completo la imagen original. Con lo cual, estas dos imágenes, ¿de acuerdo? Del original. Tanto esta como esta imagen, pues al final la hemos desechado, pero queríamos que las vieseis también. ¿De acuerdo? Y la primera imagen realmente es esta. ¿De acuerdo? Hay que decir que han tenido, lógicamente como ha sucedido esto, han tenido luego solo una hora aproximadamente para ir retocando. Pero bueno, la verdad es que ha mejorado bastante la cosa, ¿eh? Primera imagen. Segunda imagen. Tercera imagen. Y último retoque. Nos vemos otra vez, si queréis. A ver, el original. Estos dos nos los saltamos. Primer retoque. Segundo retoque. Tercero. Y último retoque. Y el ganador es Rubén Bodeguig. ¿Está por ahí Rubén? ¿Sí? ¿No? Vale. Cuarto reto del día. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Tercer retoque. Yo quería preguntarle qué es aquello que hay de azul. ¿Es una mujer? ¿Es un travesti? Aquello que... ¿Sí, no? Vale. Y último retoque. Lo vemos otra vez, si os parece. Imagen original. Imagen original. Imagen original. Perdón. Primer retoque. Segundo retoque. El travesti. Y último retoque. Y el vencedor de este cuarto reto es Ito. Quinto reto de la noche. Hagan juego. Imagen original. Imagen original. Permitidme que lo vuelva a poner. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Esto va desvariando. Cuarto retoque. Pasamos otra vez, si queréis, rápidamente. Imagen original. Primer retoque. Segundo retoque. Tercero. Que hay un enano allí arriba con un sombrero de vaquero. Tapándose sus partes. Esto es como el minimalismo, ¿no? Del siglo. Muy bien. Y último retoque. El ganador de este quinto reto es... Ganadora. Atenea. Que luego no digan que decimos ganador. ¿Eh? Ciberfeministas. Joder, Ruth. No enfadarse. Encima. Y el último reto. Imagen original. Estará complicada. Primer retoque. Segundo retoque. Es una ballena, ¿no? Parece o algo así. Tercer retoque. Y último retoque. Volvemos a ver. Imagen original. Primero. Segundo. Tercer retoque. Y último retoque. Y el ganador es... Ganadora también, Cristina Ramos, seis. ¿Han puesto cara de póker por ahí? ¿Algo he hecho mal? ¿No? Vale. Pues nada. Sí. Vale. Mañana de... De la ronda de mañana, que comenzará a las once, volverán a quedar seis. Solo eso va a eliminar a una persona. Si recordáis, otro de los concursantes ya había pasado directamente de ronda, por decirlo así, pero se volverá a enfrentar y mañana volverán a quedar seis. ¿De acuerdo? Así que más oportunidades para los que vais quedando. Uno al azar. Nada más, publicaremos a las once... Ahora cuanto antes los retos, para que sepáis las horas y quién le toca antes y después y podáis dormir los que nos toque. ¿De acuerdo? Vale, para que queden seis enfrentamientos, sí. O sea, que queden tres enfrentamientos el sábado. Haremos uno que pasa directamente al azar para mañana, para que no haya enfrentamientos y allá queden tres simplemente. Pues enhorabuena a todos y a darle duro. Gracias.